¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ayúdame a calmar este pobre corazón! Por él, por él, seguiré tomando En las cantinas, solo por él Por él, por él, seguiré tomando En las cantinas, solo por él Patricia, con más fuerza y sentimiento Para ti, mi amor Fiel canela Hoy quiero tomar, para olvidar Ese ingrato amor, ese falso amor Cervecita por favor, tu cazada es mi tono Ayúdame a calmar este pobre corazón Por él, por él, seguiré tomando En las cantinas, solo por él Por él, por él, seguiré tomando En las cantinas, solo por él Ramiro, Ramiro, el chema Por él, por él, por él, seguiré tomando En las cantinas, solo por él Por él, por él, seguiré tomando En las cantinas, solo por él Por él, por él, seguiré tomando Por él Por él ¡Gracias!